¿Qué tal Napo? ¿Qué está haciendo Napo? ¿Necesite un aumento? ¿Qué tal amigos? Acá haciendo otro video, aquí nos encontramos aquí arriba, si alcanza a ver que está alta la casa un saludo para todos y aquí están los compañeros Napo ahí está Mamogoyón Napo así es amigos, saludos para todos acá haciendo otro video más aquí estamos demostrando cómo se encuentra por acá aquí estamos en un aquí estamos alto sobre la casa acá pues haciendo un video más para que ustedes vean cómo está acá se ve muy hermoso el lugar así se encuentra amigos saludos y por acá pues todos estos son casas este también acá lo estamos demostrando todos son casas por allá va la construcción grande para allá primero Dios uno de los demás va a estar trabajando este lugar esta es la misma construcción es grande aproximadamente pues va a ser muchas casas por acá así se alcanzan a ver por acá es un otro lugar no se alcanza a ver estas otras personas que están trabajando de fraymen fraymeros nosotros pues somos ayeros si alcanza a ver el carro aquí no se alcanza a ver muy alto pero uno que está aquí arriba el siguiente uno pues si es peligroso da miedo porque está alto y entonces pues acá demostrándole así como se encuentra el día de hoy gracias a Dios pues el tiempo ya cambió ahorita nos encontramos el tiempo ya fresco yo creo que ya vamos aproximadamente estamos en septiembre 8 de septiembre acá firmando este video y pues ojalá que a ustedes les guste nuestro video todos los días llevamos video diferente allá se encuentra Napo Napo ya necesita un aumento tilín el tilinsote grande ansiedad amigo acá siempre nosotros nos encontramos todos los días alegre porque gracias a Dios pues ya terminamos esta casa grande que hace unos días estamos acá ya le pusimos aire si se alcanza a ver acá va da miedo bueno a mí me da miedo estar parada en la orillita de de la orilla de las casas porque uno de un accidente uno no sabe se marea uno porque uno se queda viendo para abajo entonces si se encuentra bonitos casos acá en Estados Unidos así pues toda esta colonia todos nosotros lo hemos hecho gracias a Dios pues hemos tenido mucho trabajo así es amigos bendiciones suscríbanse en el canal video chikruz baja verapaz por si algún día quieren hacer una casa de este pues nosotros podemos conseguir los planos para hacer una casa de este nosotros lo podemos formar pero nosotros no es el tipo de trabajo que hacemos nosotros nosotros no somos fraimeros simplemente somos zaireros en estas casas que se alcanza a ver por allá nosotros también lo hemos hecho se ve con estilo bonito pues los fraimeros ahí siguen trabajando por allá todos se van a hacer casas hasta por allá se alcanza a ver el camino donde se va hacia la otra construcción es la misma es parte de la de la compañía es parte de la construcción nomás que pues va a ser son miles de casas que se van a hacer acá en este lugar acá nos encontramos en Austin Alabama un saludo para todos los de Guatemala que están acá México Honduras El Salvador todos tenemos un amigo de Perú también peruano aquí pues hay muchas personas que uno no los conoce pero aquí viene uno pues aquí se vuelven a ser amigos con muchas gentes es como el amigo con Bachuy es de Oaxaca él es de Oaxaca pero ahora ya habla mejor que nosotros ya es guatemalteco porque conviven con Guatemala igual como nosotros pues convivimos más con mexicanos o algo pues todos somos hermanos nomás que a veces que no nos entendemos nosotros mismos pero los que se entienden pues felicidades y así así pues seguimos haciendo amigos con cualquier persona que encontramos hay que ser muy amabilidad para que también la vida pues yo creo que todos somos hermanos y pues Dios nos conceda somos una familia por allá se alcanza a ver una persona que está trabajando de frame esa casa se ve aquí es bajito pero está alto aquí nomás estoy enfocando aquí para abajo aquí no se alcanza a ver muy alto pero si es alto así es amigos bendiciones y saludos para todos y ojalá que suscríbanse en el canal video chikruz baja verapaz y pues gracias a Dios gracias a Dios pues ya finalizamos el día hoy día jueves 8 de septiembre unos días más ya vamos a estar en el mes de octubre ya son calibres 101 ya dicen que ahora ya quieren hacer 101 el calibre 101 así quedó la casa este que terminamos gracias a Dios terminamos así quedó forrado todo y así es amigos saludos y aquí pues nosotros ya vamos para abajo así que un saludo para Napo un saludo para un saludo para Chato un saludo un saludo para Chato un saludo para Napo y un saludo para y un saludo para el Ruri y un saludo para el que necesito un momento así es amigos aquí vamos bajando un esquepo que es pequeño para sostener a nosotros y así estamos quedando este trabajo así que amigos saludos para todos y bendiciones amigos y suscríbanse en el canal video chico y ya vamos para abajo y aquí va el compa Chuy el compa Chuy nunca pierde el día que está con nosotros y un saludo para Oaxaca a su familia suscríbanse en el canal y comenten un saludo para Salina Torres Hernández los de son de Oaxaca son el papá de Morales Básquet es el papá de Chuy así que no si no lo conocen a Chuy pues él es de Oaxaca su familia yo creo que se les hace conocido acá pues ha cambiado mucho yo creo que el hamburguesa lo está engordando así es amigos saludos y hasta hasta la próxima mañana Dios quiera si nos damos con vida pues que Dios nos permite así es amigos saludos y bendiciones suscríbanse en el canal video chikruz baja verapaz en el comentario